Hola, mi nombre es Yuria Prospero y yo soy la creadora de Amando Mi Casa. Y este es mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. El video que te traigo el día de hoy es un video viejito. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es un video que grabé hace algún tiempo y por alguna razón nunca lo subí. Pero es un video que tiene información que creo que te puede ser de mucha utilidad, sobre todo ahora que viene Navidad. Como siempre digo, las casas son cada vez más pequeñas y tenemos que caber. Y a la hora de poner los árboles de Navidad, bueno, pues esto se vuelve a veces un tanto complicado. Por eso el video de hoy te puede servir mucho. Así que bueno, me vas a ver un poco diferente en el video porque traigo el cabello más corto, pero no importa. La información sigue siendo la misma. Así que bueno, si te interesa saber cómo puedes ahorrar espacio a la hora de poner tu árbol de Navidad, te invito a seguir viendo el video. Si es la primera vez que pasas por este canal, ojalá te quieras suscribir. Te invito a hacerlo en el botón que está abajo del video. Y activa las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo a la semana. Hola, soy Julia Prospero de amandomicasa.com y quiero mostrarte hoy uno de los beneficios de tener un árbol artificial. Mientras tenemos un árbol artificial grande que tiene una gran circunferencia y bueno, lo colocábamos en la sala, pero este año tuvimos un cambio de mobiliario. Adquirimos un sillón en el que ya no tenemos el lugar para poner el árbol de Navidad y decidimos ponerlo aquí en la entrada de la casa, este es nuestro recibidor. Pero con la circunferencia que tiene la base del árbol, pues estorba en la pasada y no queremos causar accidentes a la hora que vayas a entrar, por ejemplo, con las bolsas del súper que te vas a llevar el árbol o que los niños entren con las bicicletas. Entonces, bueno, lo que decidimos es que nuestro árbol de Navidad lo vamos a colocar a la mitad. Es decir, lo vamos a estar. De este lado no pusimos ramas, simplemente lo pusimos a la mitad y lo vamos a pegar al muro para que no estorbe. La punta, bueno, no se puede dividir, así que tiene que ir completa, pero de este lado no pusimos ninguna rama. Decidimos hacerlo a la mitad, bueno, este tiene obviamente sus pros y sus contras, permíteme acomodarlo. Y pues bien, este tiene sus pros y sus contras, ya que, bueno, si tenemos el espacio no nos vamos a estorbar, no vamos a causar accidentes, pero tenemos estos huecos que se ven que al tener las ramas del otro lado, pues no se deberían de ver, se disimulan más. Entonces, aquí vamos a tener el objetivo de, con la decoración, cubrir esos huecos para que no se vea de esta manera. Es importante también el peinado del árbol, que esté lo más dirigido hacia cubrir esos huecos, pero si no lo hemos aún así logrado, porque falta el fondo del árbol, lo que hace que se termine el frondoso, entonces, bueno, tendremos que jugar con la decoración para evitar estos huecos. Espero que te haya gustado el video, y que la información que hayas encontrado en él te haya sido de utilidad, y que te sirve en tu casa. Si es así, te invito a darle un like al video, y como siempre te digo, ayúdame a compartir para llegar a muchas más personas que necesiten ahorrar espacio a la hora de poner su árbol de Navidad. Y si quieres seguir viendo más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección hecha especialmente para ti, sé que te va a encantar. Este video de aquí es un video que me gusta mucho a mí, y quiero compartirlo contigo. Y si quieres más tips para transformar tu casa en un hogar, suscríbete aquí y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.